Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nostroza. Y este define de buena forma. Lo que le estaba faltando a Paraguay, el último pase, justamente ese, con un tiro potente. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. El portero. Joaquín Díaz, Olivos, apertura, se viene la U, se nos troza en el área y nos troza. ¡Gol! Dispara está. ¡Gol! de la Universidad ypler Felipe Velis. Gol. De la U, de la U, de la U, de la U del equipo de la Universidad de Chile del flaco Abigorra, que está ganando por 2 goles a 1 a Paraguay. Muy hair, ¿está? Paraguay, por el sector derecho centro, preciso atrás el arquero da rebote y está muy atento Felipe Vélez para definir la jugada no alcanza a tomar el... Ciudad de Chile, Juan Manuel Olivos Olivos, apertura para que descuelgue nuevamente Diego Nostroza este es Vichalba que intentará volver a igualar las cifras y dejarlas 3 a 3 el que escala metros es Diego Nostroza la patriada ofensiva y el control con pierna derecha de Diego Nostroza, insiste dominando la bolita, va a buscar un compañero más atrás quiere buscar la colaboración Giorgetti busca Diego Nostroza se muestra luego Diego Nostroza el disparo de larga distancia de Diego Nostroza, la derecha cerca de la mitad de la cancha de Juan Manuel Olivos, proyección ofensiva tiene espacio, tiene metros, Diego Nostroza sube Giorgetti por el otro sector este Ilesca aquí aparece Giorgetti desde el piso al portero que la trataba de rechazar con un...